Metálica, una de las bandas de rock más importantes del mundo llegó a San Francisco para presentar su más reciente proyecto, el trailer de su nueva película, Metallica True de Ever. Yo tuve la oportunidad de platicar con Lars, baterista de la banda, Robert, bajista de la banda y el actor de esta cinta, Dane, y en exclusiva nos cuentan más detalles de esta película. Lars comenta que es una película en tres dimensiones que plasma más allá del típico concierto. Ya hemos sacado DVDs y un montón de conciertos en vivo y es por eso que hicieron de esta película un espectáculo muy diferente. Robert nos explica que el propósito de esta película es proyectar una experiencia totalmente diferente de la música de Metallica para sus fans. Esta película no solo será un concierto en tres dimensiones, sino un documental de toda la última gira de la banda que hizo por el mundo, incluyendo escenas de los ocho conciertos que dieron en la Ciudad de México. El actor Dane nos platica que trabajar con Metallica fue una experiencia maravillosa, oportunidad que solo se da una vez en la vida. Y añade, todos estamos muy contentos con el resultado final. Atrévete a sentir la intensidad de vivir un concierto de Metallica desde el escenario. Metallica True the Never, estrena en cine hoy viernes 27 de septiembre, así que te invito a verla. Soy Yasen Cabrera para Telemundo, besos y hasta la próxima.